La guerrilla del ELN pretendía atentar con carro bomba contra el batallón del ejército en el municipio de Puerto Rondón. Al parecer el conductor del vehículo alcanzó a valorarlo antes que detonara. Guerrilla atacó la base militar del municipio de Puerto Rondón con un carro bomba. De los cinco cilindros que lanzaron contra la guarnición militar, tres fueron los que detonaron. En referencia al evento que se sucedió en Puerto Rondón, quiero decirles que un evento terrorista, también contra nuestra población, un carro que detonó prácticamente en el área urbana de este pueblo, de este municipio. Afortunadamente sin daños materiales ni pérdidas de vidas humanas e intimidando como es costumbre a este grupo terrorista a nuestra población. Doy un parte que estamos allá, las tropas tomando las acciones necesarias para poder dar con el responsable de estos hechos terroristas. De tal manera que el mensaje nuevamente es cuenten con sus fuerzas militares y de policía para seguir luchando por este departamento que tanto merece. Que vuelva la tranquilidad y que todos los araucanos esperan que eso suceda muy pronto. El comandante de la Fuerza de Tarea Quirón, general Arnulfo Tralaviña, manifestó que al parecer la guerrilla del ELN fue quien cometió el atentado. Estamos en averiguación de los responsables, pero podemos no hacer tantas averiguaciones, podemos decir que es posible que sea el ELN que haya hecho este acto terrorista. El acto oficial señaló que no se presentaron heridos ni víctimas en el atentado con carrobomba en Puerto Rondón. No señor, ninguno, solo el pánico que obviamente produce un acto de este índole, pero nuevamente les digo, ahí seguimos. No vamos a claudicar mientras exista un soldado y un policía, Colombia no va a claudicar ante esto. Los hechos se registraron hacia el mediodía, cerca del batallón del ejército en el municipio de Puerto Rondón. Los operativos continuarán en todo el departamento de Arauca.